Quiero jugar al juego Escucha atentamente Hay rejas Que empiece el juego Hoy te has despertado sin saber bien donde estabas Desconcertado del todo, buscando algo que no encontrabas La muerte está en todas partes, no se puede esquivar el destino Vas escribiendo tu historia, y andote por un camino Tu habitación cada vez se va haciendo más pequeña Sientes esa soledad que te acompaña cada noche Es esa oscuridad que se apodera de tu luz Porque estás en ninguna parte y no te conoces ni tú Entre la nada y el todo, tan solo fluye el tiempo Tus gritos suenan huecos mientras oyes un eco muerto No hay hombros en los que lloras, solo cuatro paredes Que no dejan escapar como una araña Supresa entre redes, el estrés se apodera de tu cuerpo Ahora es cuando de verdad deberías empezar a tener miedo Tus llantos se calman en silencio La esperanza se hace más pequeña y las piedras no quieren hacer juego Te consumes y la fe no es suficiente en ti Estás moviéndote entre sombras que te guían hasta el fin Salir de aquí solo depende de ti, además lo sabes Buscar pistas, llaves, la pieza del puzzle aquí es la clave Te estás volviendo loco, poco a poco reconoce lo Eres una marioneta, un juego de un ser sin escrúpulos Tus actos cometidos te hacen empezar de cero Jugaste y el jugador también forma parte del juego Lloras, gritas, arañas la pared, te desesperas Tienes hambre y sed, tienes miedo, es algo que te supera Saber que no eres nadie y nadie te puede ayudar Para ser alguien debiste pensártelo antes de jugar Apostaste todo a una carta, no valoraste nada Teniendo todo en tus manos tarde para rectificar Con tus amigos estás solo en esta oscuridad infinita Quizá aprecies tu vida, si sales vivo de esta partida Es difícil cuando hay pautas que seguir Órdenes que cumplir, si quieres vivir Tendrás que sufrir, la muerte está en todas partes Escapa de ella, aquí es cuando sientes realmente que la vida es bella Soy alguien querido que no recuerda Tienes que sea una pesadilla Y que sean sábanas las cuerdas que te atrapan Intenta escapar pese a tu cansancio Los pasos que das son hacia atrás Vas bajando pentaños en vez de subirlos Para ti el tiempo se detiene Pero las agujas siguen su curso Igual que siempre estás confuso solo en un lugar Que nadie conoce, estás temblando y esboces Y temes lo que desconoces Solo hay una salida y no a tu alcance Búscala en esta oscuridad Cuando a sangre derramarás El tiempo se agota Vives vivir o morir Decides rápido, muere despacio Tienes que elegir Ponde tu parte, te diriges camino a la perdición Ahora sufres de verdad y antes para llamar la atención Querías suicidarte y a la hora de morir ya no quieres Cuando la muerte te rozas Cuando aprecias lo que tienes de verdad Esta mente enferma quiere jugar Aunque solo con la finalidad de poder ayudar Me lo agradecerás algún día Te lo aseguro Las reglas son sencillas Solo tienes un minuto Disfruto viéndote en la oscuridad Te quedarás enterrado hasta que te mueras Que se siente en tu lugar Veré como te pudre Un peón en mi tablero Que da tiempo que a quemarte Final de este juego Vai Yang Yang Harip Yang 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 En Sie Tidak hoje